Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas Ya estamos aquí con todo el poder de la frecuencia online Desde el sur de la Ciudad de México Hoy 21 de marzo de 2019 Jueves 21 de marzo Día de la primavera desde ayer entró Ya estamos disfrutando pues todos estos sabores de la primavera Luz, pajaritos, el sonido de la naturaleza Sin embargo parece ser que es como si fuera verano Se está sintiendo frito Como que quiere llover El chipichipi dicen por ahí Así se siente este clima Y bueno pues ahí en redes sociales está gestando mucho Lo que son pues desde los sismos Hasta una situación de explosión solar Y bueno situaciones así muy catastróficas que se plantean Que algunos dicen que son inofensivas Pero pues que siempre al final tienen alguna repercusión Dentro de lo que es Pues la naturaleza El cambio climático también Y bueno pues esto es lo que estamos aquí Viendo este día Que inicia Realmente el día De la naturaleza La entrada de la primavera Así es que hay que pasársela muy muy bien Hay que estar a gusto Hay que estar feliz estos días En verdad esto De la primavera dicen Ay muchos se enamoran según A ver si es cierto que las hormonas hacen efecto Y si no bueno pues algunos La pasarían más romanticones ¿no? Después del día del amor y la amistad Viene la primavera Y bueno pues ya saben lo que sucede Así es que Bueno ya no decimos más Vámonos directo con la mañana La señora Andrés Manuel López Obrador Y les doy una cordial bienvenida Con nuestro saludo políglota Buongiorno, good morning Barep, andubra, etubra Les mando un beso y un abrazo a todos Iniciando este programa Y vamos a escuchar que nos dice El presidente Andrés Manuel López Obrador Y en humanidades Esto es una definición muy importante Revivir las humanidades En los valores Y en estar siempre en una mejora continua Contribuirá a la mejor convivencia humana Al respeto por la diversidad cultural Y por la naturaleza Será una educación inclusiva Y se va a garantizar La educación especial Para las personas con discapacidad Se respete y promueve la autonomía universitaria Y el sistema nacional de mejora continua También tendrá Un consejo ciudadano Que le ayude A Con su criterio A tomar las mejores decisiones Habrá cada vez mayor oportunidad De acceso a la educación superior Hasta lograr Cero rechazo Y educará No solo para el empleo Educará para la vida No solo para capacidades cognitivas Sino también Además de ellas Capacidades socioemocionales Y valores cívicos En muy apretado resumen Señor presidente Esto es lo que contiene La iniciativa Que las comisiones La Cámara de Diputados Está por discutirse Para abrogar La reforma educativa Y hacer Una nueva educación pública Porque lo mejor De la educación pública Está por venir Pues eso es básicamente Lo que Queríamos informar Y Abrimos La sesión Quedó Pendiente de ayer Estamos escuchando El presidente Andrés Manuel López Obrador En esta conferencia Alejandro Lelo De la Ría Diario Basta Tabasco Y preguntarle Presidente En el Senado Ya se va a empezar A discutir El tema De De la revocación De mandato Y Los escenarios De la oposición Sobre todo El más importante Es que Si usted va En la boleta En el 2021 En la elección Intermedia Arrasaría Incluso las 17 Gobernaturas Y esto llevaría Prácticamente Son los escenarios Que ellos tienen Incluso gente Morena A la aniquilación Electoral Del pluripartidismo Y quizás Estaremos pasando Nuevamente A una hegemonía De un partido político La cuarta transformación Requiere de la hegemonía De un partido político Para consolidarse Si me permite A la siguiente Pregunta Presidente Miren La democracia Son los ciudadanos Los que deciden No hay que tenerle miedo Al pueblo No ver Al pueblo Como menor de edad Porque la tutela El ciudadano En México En los tiempos actuales Es muy consciente Creo que Lo más importante En nuestro tiempo Es esa Monetización De los ciudadanos La fuerza De la opinión pública Esto se usaba mucho Durante La época De la reforma Y de la república Restaurante Como parte Del pueblo De la política A Santana Lo terminó venciendo No al ejército Liberal Sino lo terminó venciendo La fuerza De la opinión pública Porque ya la gente Estaba De este Claudio Que fue once veces Presidente de México Que el año Una y otra vez Hasta La dirigente Dijo Se acabó Y Este Se tuvo que ir Luego regresó Ya Grande Pero Sin tener Ninguna fuerza Había Cuando La intervención Francesa Va a ofrecer Sus servicios Y Dijeron Ya no Que La sociedad Quería Los cambios Es lo que está pasando Actualmente Esa es nuestra Fortaleza Hay Una Voluntad Colectiva Dispuesta Para llevar a cabo La transformación En el país Entonces Que sean los ciudadanos Que decidan Que Camentaron Nuestros adversarios Lo de la relección Que era para Relegir Que Deje de Manifiesto De que Soba en contra De mis Principios De mis Conviciones Que soy Partidario De sufrir Efectivo De la Relección Muchos De ellos Aprobaron La Relección En los últimos Tiempos Para Diputados Y para Otros cargos Y ahora Que se Saca la bandera De la no Relección Hay mucha hipocresía En todo esto Por eso digo que La verdadera Doctrina De Los conservadores Esa es la hipocresía Bueno No No me voy A Relegir Yo Me someto A la revocación En mandato Para Que a mediados Del sexenio De la gente Decida Si continúo O no Si continúo Termino En El 24 Bajo Ninguna Circunstancia Pues esto Es lo que dice El presidente Andrés Manuel López Obrador De la no Reelección Dice no se va A reelegir Solamente va A pedir Si sigue O no Ahora También Algo importante La hipocresía Esto de De cómo Venció La opinión Pública A un presidente Santana Algo importante Lo que nos dice El presidente También Y bueno Pues Todo lo que se está Dando en materia De Pues en el senado En materia de educación También los cambios Hay que hacer mucho 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 énfasis En qué es lo que Estamos pidiendo En cómo se está Legalizando Y qué es lo que Están dispuestos Porque hay gente Que bueno No les hablaba De los chicos Ahora menos Quieren estudiar No quieren No quieren Hacer sus trabajos Bien Y si encuentran Alguien que les exige No copiar No plagiar De internet Checar Faltas de ortografía Y todo Pues son malos Para profesores Están atentando Contra nuestros Derechos humanos Y yo quisiera ver Pues si tuvieran Algún maestro Que yo tuve Bueno pues ya Lo hubieran metido Hasta la cárcel En verdad Había maestros Muy exigentes Que no creo Que hayan estado Atentando Contra derechos humanos Simplemente Eran exigentes Y ahora no quieren Hacer absolutamente Nada Se les pide Sacar la fotocopia De un capítulo Para que lo lean Ni siquiera Eso pueden hacer No pueden ni siquiera Hacer el análisis De un documento Ya hecho Y elaborado Pues mucho menos Quieren crear algo Que antes era Lo que nos fomentaban Los maestros La creación La creatividad El crear El construir Porque de ahí Queríamos hacer genios Queríamos hacer Gente pensante Ahora nada más Todo puro copy page Y nada más Y bueno pues En este sentido Vamos aquí Vamos a hablar En lo que está comentando El presidente Andrés Manuel López Obrador Dice No me voy a elegir Me voy a someter A la voluntad del pueblo A la voluntad De la ciudadanía Y bueno pues así Comenzamos este bloque Informativo Y vamos a ver Que nos dice hoy Reforma Narcorrelojes Muy monos También acusan De orden De orden Y a mandos militares Posponen otra vez Sesión de diputados Detienen al colaborador De Guaidó Y bueno estamos Escuchando la mañanera Ahorita nos volvemos A enlazar En el final del programa Con otra Otro fragmentito Mientras va recorriéndose Se despide Pez Con deuda De 30 millones De pesos Y rematan Su sede También Se renta Venta 1976 Metros cuadrado Esto Dice Colecciona relojes Hijos del mono También un reto floral Y comestible Riquísimo Ahora para Galletitas Con queso cottage Con Un adornito De flores Y bueno Muy 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 Dice muy floral Muy este Comestible Delicioso Estas galletitas Y pan También Integral Ahora para la dieta Para estos días De vigilia Reunión casual Rechaza a Enrique Krauss Conocer a Sevilla Exige la banca Inversión Asoma exdirector De Pemex En dos bocas Y plantea Abaratar Costo de comicios Lo dice Lorenzo Córdoba Advierten consules Sobre retos En Estados Unidos En Estados Unidos Y critican Cita Amlok Kushner En casa Deseo De Televisa Dicen Televisa Lo traicionó Y exhibió Esta Reunión Ultrasecreta Si lo están Manejando Pues es el presidente Tiene que reunirse Con Kushner Con Kushner ¿No? A 13 Dice Malo fuera Que no Dice A 13 años Del primer Tuit Dice Jack Y bueno Pues el problema Del Boeing 737 Max Y pagan Diputados 12 millones De pesos A ex directivo Dejan Alcaldías Plantado Al info De la ciudad De México Y exigen Rivales De pesos Vemos A la Volpe Y a Este hombre Fue su nombre Este De verdad Hice su nombre Este hombre Que es el director Técnico De Necaxa Fue el que Lo llevó Al campeonato Y bueno Vemos también Aquí Aparte De la Volpe Vemos A Manuela Puente Excelentes Técnicos Mexicano Un nuevo Mexicano Y otro Extranjero Han sido De los mejores Y se exigen Rivales De pesos Los exigen A ellos En verdad Si que fue De ellos Aquí vemos Algunos Artistas Que desaparecieron Y vence Plazo También las niñas Vienen en el cine Y toda una vida Con Bach Y así Chocó el coin XS Special One Luchando con mi familia Una buena película En donde la veo No la veo Y también Enamorada del Coin Fútbol femenil Y eso bueno Pues es lo que nos dice La reforma Hoy Vamos a ver Que nos dice La prensa El día de hoy Hoy Balean a El Tyson Por ajustes De cuenta El sujeto Era conocido En las zonas Por sus actividades Ilícitas Y abandonan A un bebé En la basura En la escaposalco Terrible Esta Esta foto En verdad Los piececitos Ahí lleno de sangre A ver si no quieren A los bebés No los tengan No los tiren Y si no Denlo en adopción En verdad Porque creo que hay Familias Que a lo mejor O personas Que si quieren bebés Y no pueden tenerlos Pero No los maten Nos convierten En asesinos No los tengan También en verdad No digo que no tengan Relaciones sexuales Pero si tenganlas Y en verdad Opérense Si quieren tener Una vida Sexual Activa Y sin ningún problema Y ya ni siquiera Ningún método Anticonceptivo Les funciona Pues opérense En verdad Eso si creo que deberían Para evitar Este tipo de cosas Convertirnos en asesinos Aventar al niño Por ahí Matarlo En verdad Seamos conscientes Dice Para que traer Dice niños Al mundo A sufrir Aguentarlos A la basura Y matarlos Esto es lo más Más terrible Del mundo Dice Le llenan el cuerpo De balas Mientras caminaba Por la calle Al parecer Fue un ajuste De cuenta Por presuntos Delincuentes Lanza nuevo trailer Destroying Think 3 King Kong Invade Yatoluca También Venden tenis Sucios Por 15 mil pesos Y se llevan A dos hijos De Chew y Labra Será que los granaderos No saben proteger A los ciudadanos Y por mal paso Muere atropellado En la calzada Zaragoza También se le pasaron Las copas Y muere por congestión Alcohólica En Toluca Perros devoran El cuerpo mutilado De un bebé Recién nacido Abandonado En Chalco Ciudad de México Registra cielo Medio nublado Con potencial De lluvia Hoy nos circula El holograma Verde Y se suma La Cente Oaxaca Al paro nacional Que realiza En la Ciudad de México Lanzan también El nuevo trailer De Stranger Things 3 Y vemos aquí Luis Miguel se vuelve loco Y lanza micrófono A sonidista En pleno concierto Lo que tienen que pasar Los empleados Cuando están divos Y en malas condiciones Los artistas Ayer fue miércoles De palomitas Que película vio Cuénteme Y Disney Hicieron la compra De Fox Por 71.300.000 Millones de dólares Y bueno El ratoncito Se va De compra Fox Y vemos aquí Atentan Contra reportero En Salina Cruz Oaxaca Está fuera de peligro Gracias a Dios Está fuera de peligro Autor De la masacre Nueva Zelanda Planeaba Un tercer ataque Anuncia A Sheinba Un festejo De primavera Con festival musical Y entrega También Sheinba Un edificio Reconstruido Tras el sismo Del 19 de septiembre Hoy inicia el festival Cumbre Tajín 2019 Impone tercera Multa millonaria A Goggle También a Fox De falta pensión Que AMLO Le quitó Pero no Ando de pedinche Pues lo tienen Que andexar Ya y que les llegue Que les vaya llegando El apoyo A los adultos mayores Este Este apoyo De 2.500 pesos Al mes Bueno Y bueno Pues hoy Tenemos en cocina El natural Espagueti Con salsa De atún Imagínense Riquísimo Camarones Estilo Nueva Orleans Chipachole De jaiba Y camorones Al mezcal Con chile Ya les platiqué De estos tacos De jaiba También Riquísimos Todo Pulpo También Que bueno Vamos a estar haciendo Les voy a hacer uno Y luego les platicaré Que tal quedó Y bueno Déjenme decirles Que hoy La jornada Nos informa En lo oscurito En la reunión De López Obrador Y Kuchner Se abordaron El tema migratorio Y el pacto comercial Dice el presidente Cita nocturna En el domicilio De Bernardo Gómez Directivo De Televisa Se cancela También reforma Educativa Ratifica AMLO Ofrece diálogo Y la gente Pone jaque Al congreso Se intentó espiar A la viuda De Javier Valdés Luego del asesinato También A revisión enorme Adeudo a proveedora De penales AMLO Confirma El tribunal electoral La pérdida De registro Del PES Director de Cinépolis Niega participación En campaña negra Vázquez Mota Pide AMLO Escuchar voces Sobre las estancias Infantiles Profeco Emite alerta Por falla En 25 mil Vehículos Volkswagen BMW Gana 1.83% Tras anuncio De Estados Unidos De mantener Tazas de interés Peso Avanza A mejor nivel En 5 meses BMW También gana Disney Cierra Compra de activos De Fox Por 71 mil Millones De dólares Declaran Falta de mérito En proceso Contra Cristina Fernández Anuncia Maduro Abastecimiento Ruso De medicamento En Venezuela Cadena Perpetua Para Karadiksik Por genocidio En Bosnia También defiende Trump Uso de Twitter Para evitar A los medios Corruptos Así está Andrés Manuel López Obrador Investida De migrantes Cubanos Provoca cierre Temporal De oficina Migratoria En Chiapas México La antesala Del miedo Y la desesperación Para solicitar Asilo En Estados Unidos Estrategias De gobiernos Insuficientes Para proteger Migrantes NDH Esos fueron Los dos golpes Que dieron Estos dos presidentes Andrés Manuel López Obrador Y Donald Trump Había mucho Mucho Manipuleo De la prensa A favor De la derecha O a favor De la izquierda O de los grupos De interés En contra De estos dos Mandatarios Y ellos llegaron Gracias a que Twitter fue La plataforma Que llevó A la presidencia Al presidente Donald Trump Y YouTube Fue la plataforma Que llevó A la presidencia Al presidente Donald Trump Twitter Y el presidente Andrés Manuel López Obrador YouTube Así estuvo El fenómeno YouTube Y el fenómeno Twitter Con estos dos presidentes Twitter Con Donald Trump Y YouTube Con Andrés Manuel López Obrador Que en su momento Se los dijimos Lo comentamos Y en verdad Fue el boom Ahora el boom De los youtubers Es esto de entrar A las A lo que son Las fuentes Oficiales Que déjenme decir Que ya lo hemos hecho Yo como youtuber Ya he estado Todo lo que le hemos dado Aquí es A través de De fuentes oficiales Que agradecemos Que nos hayan abierto Las puertas Ya este camino Lo recorrimos nosotros Ya lo hemos hecho Y bueno Que bueno Que ya sean más Pero bueno Ellos se unieron Y en bolita Fueron y gritaron Le dijeron Que queremos entrar Y pues lo único Que tenían que hacer Era acreditarse Sin hacer escándalo En cada una de las Fuentes Que en verdad Ellos nunca nos han cerrado Algunos nunca nos han cerrado La puerta Y algunos sí Algunos sí Sobre todo En presidencia Hay veces que a veces Nos quieren cerrar la puerta Sin decir que no Nada más somos youtubers Somos periodistas No somos periodistas De a pie Y también hemos hecho Este reporte Que hay algunos periodistas Como algunas fuentes Como estos de Desde la fe Que se dicen Ya periodistas Y también por ahí CCM Multimedial católico Que nada más sacan Sus notas No todos los días Sino cuando hay que Defender a la prensa Católica O algún sacerdote ¿No? O cuando hay algún Caso de Alguna muerte Algún asesinato De un sacerdote Ahí empiezan a hacer Ruido Hay que ver Hay que buscar Realmente Quienes estamos Haciendo El periodismo Diario Que en este caso Por ejemplo Campechaneando Total Estos chicos De Nopal Times También lo están Haciendo diariamente Por ejemplo Diariamente Hacen este Este comentario Y que Algunas prensas Alguna prensa No lo hacen diario ¿No? Pero bueno Hay que checarlo Detienen FGE De Chiapas A 35 integrantes Del Mocri S Y de Maso Inaugura plantel De la Universidad Digital En Ozumba Ozumba Cercana al Popo Solo tiene 8 elementos De protección civil Imagínese Delitos contra comercios De la ciudad de México Subieron 2.9% Estudio de Canaco Desplazados de Guerrero Mantendrán plantón En el Zócalo Taxistas Toman el Zócalo Para protestar Contra Uber y Cabify Y activan protocolo De feminicidio Por muerte del menor En la Gustavo Amadero Consumo de heroína mayor En estado De la frontera norte Contabiliza Arquidiócesis 10 casos De pederastía Pederastía Dice clerical Y yo no creo Que sean 10 nada más Imagínense Que Aberración Ahorita tienen que sacar algo Aunque sea uno Para que no les digan nada Fijan base Para pago De 109.3 millones De pesos A trabajadores De Mexicana Proyecto De las Islas Marías Tendrán 125 millones De pesos Aseguran en la semanar Y bueno Una cosa es La pederastía Y otra cosa Es el caso De acoso Y abuso sexual De algunos sacerdotes Y religiosas Dentro de la arquidiócesis Eso no se ha contabilizado La pederastía Es el abuso A menores Pero también A veces Los padres O las religiosas Acosan Se acosan Entre sacerdotes A monjas Monjas A sacerdotes Entre ellos Y a veces Sacerdotes Y monjas Hacia ferigreses ¿No? Y bueno Pues todo eso Eso se da Entonces Todo esto No se ha contabilizado Pero bueno Alexa Moreno A la final En la Copa del Mundo En Cuatar Robert Plan Y Santana En Festival de Goodstock En Nueva York Ya tuvimos ahí A Santana Por aquí En el programa En un YouTube Por ahí Mi gran expectativa Para campaña 2019 De LMB Michael Jackson No es el padre De Prince Paris Confiesa Exesposa Y mama de New York Subastará en París Un dibujo de Picasso También Netflix Lanza trailer De la tercera temporada De Stranger Things Ahora vamos a ver Qué nos dice El día de hoy Excelsior El diario De la vida diaria En la prensa De la vida diaria Excelsior Nos dice hoy La calidad del aire Estará En Aguascaliente Regular En Mexicali Regular Será buena En Saltillo Buena en Chihuahua Regular en la Ciudad de México Pues se extingue El partido De Encuentro Social Se está extinguiendo Y López Obrador Llama al diálogo Por reforma educativa Y destaca Represión También nuevamente Posponen sesión En San Lázaro Por bloqueo De la CENTE CENTE reclama Dinero En plazas Bloquea trabajos De reforma educativa Fallan contra Bloqueos de funcionarios De las sesiones Avanza protección A empleadas del hogar Garantizan derechos laborales Mauricio Curi González Le dice sí A la revocación Pero Pero Dice Va la pérdida Mata a un bebé Tuvo el proyectil Alojado dos días Y bueno Pues esto es lo que nos dice Excelsior El día de hoy Vamos a ver Que nos dice 24 horas El diario Sin límites En este 21 de marzo 2019 El día de la primavera Desde ayer Se pesejó El día de la primavera Y bueno A mí me tocó Todavía la educación Antigua Donde era 21 de marzo Día de la primavera No No nada De que entraba El 20 No Esto ya son Nuevas Nueva influencia De la tecnología Y de la ciencia De la Astronomía Si para los disléxicos Las palabras muy cercanas Nos cuesta trabajo Y tenemos que hacer Un poquito de De pausa Mental Pensando Qué es la astrología Y qué es la astronomía Para no cometer un error Así es que Por ejemplo Si le echaron La vez pasada La bulla A este hombre Sergio Mayer Porque se equivocó Otra vez Era lógico Que se equivocara Otra vez Y perdón que lo diga Pero hay que Pecan de ignorantes Los medios de comunicación Y nada más Golpean por golpetear Y esto es por falta De educación También Y de Conocer algunas cosas Como es parte De la dislexia Se va a equivocar Toda la vida En esas palabras Como yo Toda la vida Me equivocaré Diciendo astronomía Y astrología Y tendré que hacer Una pausa Para poderles decir Para no poder Cometer el error Así es que Les pido paciencia Nada más Y los que saben Y sabemos De esto Nos van a tener Paciencia Incluso nos reiremos Cuando cometamos Una equivocación Los que no saben De esto Nos tratarán De estúpidos Y demás Ignorantes Y mire Se volvió a equivocar Pero los que sabemos Seremos muy tolerantes Entonces Esa es la diferencia Es una diferencia Los demás Nos tratarán Y nos recriminarán Y nos tratarán Incluso hasta De ignorantes Cuando realmente Los ignorantes Son ellos Perdón que lo diga Hablando de ignorancia No en manera De ofensa Y de humillación Sino de que Ignoran El desconocimiento De lo que es Un padecimiento A lo mejor O un Sí un padecimiento Como es la dislexia Que para algunos Es una bendición Para algunos Es un azote Porque algunos Grandes genios Como Einstein Por ahí Bill Gates También es disléxico Tenemos ahí Algunos artistas Lucero Que es disléxica También Y bueno Tenemos Sergio Mayer Y me incluyo Entre ellos Así es que Barbosa y Jiménez Dice Es también Un poco Que también Algunos de ellos Son muy inteligentes Vemos al revés Las cosas Leemos al revés Y bueno Barbosa Jiménez Solamente es cuestión De Percepción Como Codifica nuestro cerebro Las cosas No No es ninguna Limitación Simplemente es La diferencia Entre a lo mejor Diestros Siniestros Y ambidiestros A veces Incluso hay Otro tipo De percepción Que Hemisferio Si el hemisferio Derecho O hemisferio Izquierdo Predomina O no Predomina Algunos aspectos Son así De Como Percibimos El mundo Y nada que ver Con si eres Más inteligente O si eres Ignorante O no Simplemente Es Cómo Se percibe El mundo Y que muchas veces Pues no De manera natural No se percibe O no se No se percibe El mundo Como los demás Y como la mayoría Y somos De los casos Extremos Raros Pero No por eso Se deja De percibir El mundo Entonces Es una Forma De percepción Diferente Y bueno Dice Afina pacto Afina pacto Con Estados Unidos Dice Para ayudar A Centroamérica También Estos son los mexicanos Más exitosos Con síndrome De Down Y López Obrador Ofrece conferencia Matutina Ya estamos Escuchando María López Obrador Entrega pan Firmas A favor De estancias Infantiles BSS Destaca Su bienestar Social Mike El deportista Mejor pagado De toda la historia Eleva Europa Protección Al tequila Por geografía Donde hay felicidad Dice Barren ciclones Y lluvia Hemisferio Oriental Y en lo que va Del año Han ultimado A tres políticos PF Cumplimenta Orden de cateo En gasolineras De Coahuila Y Durango FGE De Oaxaca Investiga Agresión Contra periodista Jesús Irán Moreno Comisiones Bancarias Serán El tema De debate Cody El producto Estrella Que presentará A los banqueros Arranca La convención Bancaria Con visión Futurista Número 82 Y bueno Pues Roger Federer Busca su título Número 101 Al competir Al competir En el Master De Miami Gerardo Martino Busca Triunfo Del Triante Chile Y bueno Una pena Que Del Potos Haya perdido Este campeonato Reconocen En MP Extorsiones En Coyoacán Alexa Moreno Suma otra final En su brillante Carrera Gimnástica Liga mexicana Del béisbol Tuvo su día De medios Con un gran éxito Recomendaciones Descubren Tres distintas Historias Protagonizadas Por mujeres Desde el camino De una soprano Hasta un terrible Relato lleno De brujería Imagínese Centro cultural En Islas Marías Iniciará operaciones En junio Mal mensaje Designación De Esquivel En corte experta Tráiler De Toy Story Cuatro Asombra A los fanáticos Y bueno Ya estaremos Viendo aquí El tráiler Por lo pronto Esto es todo La información Pásesela Muy muy bonito Nada más Déjenme decir Que Mariana Voy afirma Que el maltrato animal Ha crecido En la capital Y Gobernador Mauricio Vila Dozal Y López Obrador Revisan proyectos Para Yucatán Esto es todo La información Pásesela bien Le envío un beso Y un abrazo Nos vemos el día de mañana Recuerden que En periodismo independiente Estamos haciendo historia Pásesela bien Lo dejo con esta Última intervención Del presidente Andrés Manuel López Obrador Este último enlace Con la mañanera Estamos aquí Vía internet Así es que En lo que está Nuestra acreditación Para ya estar en vivo Con él Allá Esperemos en Dios Que nada pase Que nos conserve La vida Hasta ese día Para que estemos Allá preguntándoles Para todos ustedes En la mañanera Algunas cosas Que le interesan Que le interesan A usted Y a mí Y si no Por lo menos Para poder agradecerle Al presidente Que nos haya dejado Estar Cubriéndolo Nos vemos Nos vemos el día De mañana Los dejo Con esta intervención Demoras Retrasos Y desabasto En algunas En algunas Caso Sería fácil Abrir Los datos y es decir, se normalizó ya la situación, pero mantener a salir el robo, es decir, aceptar, tolerar el robo, eso no lo vamos a hacer, vamos a resistir todas las presiones, que sean, y le pido a la gente. Bueno, pues eso es lo último que dijo Andrés Manuel López Obrador, le pido a la gente el apoyo, y bueno, los dejo en Twitter con esta conferencia, aquí damos por terminado esta sesión informativa de este 21 de marzo de 2019. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia.